Francisco Villaseñor, director del aeropuerto Gustavo Díaz Rodás, acompañado de Miguel Aliaga Gargoyo, director de Relaciones Públicas del Grupo Aeroportuario del Pacífico, informaron a los medios de comunicación que tuvo frutos positivos la reunión que sostuvieron con autoridades federales. A continuación les presentamos lo que comentaron respecto a varios temas que tienen que ver con el aeropuerto, desde la cuestión de los maleteros, los taxistas, una posible construcción de la segunda pista del aeropuerto, por el año del 2025-2030. Les presentamos a continuación lo que ahí se comentó. Para notivallarta.com informó Pedro Castillo. El primer tema que traemos a la mesa o que queremos comentarles es, ayer estuvimos, nos reunimos con el diputado Llerena, creo que además la reunión fue en muy buenos términos, la intención es trabajar de manera coordinada, a todos nos interesa el destino, como siempre lo hemos externado nosotros, y creo que esta es una de las reuniones de más provecho que se han tenido, además de reuniones de coordinación que también se han tenido, que ya Francisco les dará más detalles, pues con los empresarios y con el sector, en general el sector empresarial en Puerto Vallarta, pues para coordinar estos esfuerzos en lugar de, o sea, esa energía pues realmente enfocarla a la mejora que necesitamos en el destino, que necesitamos nosotros hacer en el aeropuerto, que se necesita hacer en general en muchas de las áreas y actividades, para que los turistas pues regresen nuevamente a Puerto Vallarta, o que cuando se vayan, pues que se vayan muy contentos, ¿no? Entonces, pues creo que como conclusión del tema, ya si quieren Francisco les detallará más, creo que estamos cerrando muy bien el año, ¿no? Aún a pesar de que tuvimos ahí algún conflicto, creo que el cierre del año es importante, y bueno, pues ya también platicaremos de lo que viene en adelante, que ya muchos de ustedes tienen, de lo que se hizo, o de lo que se terminó, o está por terminarse en el aeropuerto de Puerto Vallarta, y bueno, pues no me queda más que pasarle la palabra a Francisco, si tuvieran detalles ya a nivel global de lo que es el grupo, de lo que estamos haciendo, de los planes de expansión que tenemos en general en aeropuertos como Guadalajara, o los aeropuertos grandes, pues con mucho gusto les comento, ¿no? Entonces, Francisco, si quieres... Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en este día, Como bien les decía Miguel, en las últimas semanas hemos tenido un montón de reuniones de trabajo, con los diferentes actores, cúpulas empresariales, hoteleros de la zona, todo con la finalidad de escuchar de viva voz, los puntos de vista, de algunos temas que resultan de interés para todos ellos, ¿no? Y tal fue el día de ayer que nos reunimos con el diputado Llerena, siempre con la finalidad de buscar puntos de conciliación y sobre todo buscar áreas de oportunidad en donde apoyados en su carácter de diputado federal nos puede ayudar, ¿no?, a obtener algunos resultados en forma un poco más rápida en beneficio, lógicamente, inicialmente del aeropuerto, pero a final de cuentas en beneficio de todo el destino turístico, ¿no? Ayer tocamos un montón de temas, a final de cuentas, desde temas de migración, temas de aduana, temas de cuestión de maleteros, tiempos compartidos, la reorganización de los taxis, el relleno sanitario, los terrenos que tenemos que considerar como reserva para la segunda pista, o sea, infinidad de situaciones, ¿no?, algunas de carácter inmediato, otras a largo plazo, como pueden ser los terrenos para la segunda pista que estaríamos hablando de 35, 40 años, pero que desde ahorita debemos de tomar las precauciones necesarias para poderlos tener si no ahorcaríamos, en este caso, el crecimiento del aeropuerto, ¿no? Entonces, la reunión fue bastante propositiva, tuvimos muy buena respuesta por parte del diputado Llerena, e incluso la idea es estrechar más la comunicación con él, buscar puntos en donde podamos trabajar en forma conjunta y sumar a otras gentes del destino turístico a las diferentes cámaras, todo, como les digo, con la finalidad de mejorar y de optimizar todo lo que tiene que ver con el flujo de salida de pasajeros en el aeropuerto, considerando que debemos de actuar todos como un solo destino turístico completamente, ¿no? Entonces, ya gradualmente, yo creo que hacia el inicio del año, empezaremos a ver algunos resultados ya tangibles de estas reuniones que estuvimos teniendo. También hace unos días estuvimos en la Ciudad de México en una reunión que se nos convocó, en donde estuvo gente tanto de Puerto Vallarta, de Nayarit, estuvo la subsecretaría de Turismo Federal, y la reunión la encabezó el mismo director general de la Náutica Civil, en donde básicamente se tocaron los temas de tiempo compartido también, en donde nosotros, y por instrucción del mismo director general de la Náutica Civil, estamos subiendo a la mesa a los mismos desarrolladores, porque en ese momento no fueron invitados, y creemos que es importante su participación, porque es una fuente muy grande de desarrollo económico también para toda la zona, entonces también los queremos sumar a participar en toda esta parte. Se tocó el tema del cierre, de la rehabilitación de la pista que estamos teniendo, y sobre todo las afectaciones que están teniendo únicamente a una empresa, que en este caso ha sido Sunwits, ¿no? Entonces la instrucción es muy clara por parte del gobierno federal, los trabajos de la pista se tienen que continuar, no los vamos a suspender, nosotros estamos continuando con el programa de trabajo que implementamos desde octubre, lo continuaremos, como ustedes saben ahorita tenemos un receso en lo que es la obra de la pista, este receso terminará el 15 de enero, y a partir del 16 de enero arrancamos nuevamente con lo que es el reencarpetado directamente. Entonces todas las reuniones que hemos tenido la verdad han sido de bastante provecho, hemos obtenido buenos acuerdos y puntos de seguimiento que les iremos dando ya entrando en el primer trimestre del 2011. Entonces básicamente son las dos, el resumen general que les pudiéramos dar de las dos reuniones que hemos tenido, una aquí en Puerto Vallarta y la otra en la Ciudad de México. ¿Nos puedes comentar un poquito más, ampliar sobre los terrenos para la segunda pista? Sí, mira, nosotros dentro del esquema del Plan Máximo de Desarrollo del Aeropuerto tenemos contemplado construir una segunda pista, y ahí intervienen diferentes modalidades. Puede ser una pista simple con una nueva caída de rodaje que sería paralela a la pista actual en los terrenos que irían del límite de la concesión que tenemos actualmente hacia lo que sería el bordo del río Meca. Dependiendo del estudio de viabilidad que se está haciendo este año, se determinará ya la posición exacta donde debería ir la pista. Las proyecciones que nosotros tenemos incluso es construir un nuevo edificio satélite en la parte de atrás de las juntas, aprovechando la infraestructura de la carretera para que ahí pueda hacerse una derivación y poder dividir los flujos a futuro en un lado nacional y en otro lado completamente internacional. Entonces son proyecciones que estamos teniendo, eso lo tendremos definido nosotros hacia el segundo semestre, al final del primer semestre del año que viene. Entonces lógicamente aquí lo que nos interesa es con los diferentes sectores políticos, el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal y nosotros como iniciativa privada, poner los focos necesarios de atención en esas áreas. ¿Por qué? Porque si no se toman las precauciones necesarias en este caso y se empiezan a autorizar ciertos desarrollos, cuando se alcance ese tiempo en el 2030, 2035, puede resultar problemas como los que estamos teniendo en Guadalajara, en la Ciudad de México, que el aeropuerto necesita ampliarse y resulta que ya no hay un área para construir un nuevo edificio o una segunda pista, notariamente. Entonces hay interés por parte en este caso del gobierno municipal de ver el tema, el gobierno estatal también ha estado interesado, les han pedido mucha información, ya las hemos mandado directamente incluso al despacho del gobernador para que esté enterado. Entonces esto tiene que ser un plan a gran plazo, muchas veces rebasa la capacidad de la gestión del gobierno, tanto municipal como estatal. Entonces aquí lo que nos interesa a todos es que no ahorquemos a Puerto Vallarta. Si ahorcamos Puerto Vallarta en la cuestión de infraestructura aeroportuaria, a futuro no tendremos cómo crecer y cómo atender la demanda de vuelos a la región completamente. Sin embargo, ¿ya hay construcciones ahí en el área donde ustedes pretenden construir o donde pudieran construir? Mira, de acuerdo al plan de desarrollo urbano o al proyecto que nos presentaron, está delimitado por, digamos, por tres zonas. Lo que es la parte de pegada al mar, que sería una de las cabeceras, están considerando una reserva natural, que eso nos ayuda porque te frena todo el desarrollo urbano en esa parte. La parte intermedia está considerada de uso agrícola. Entonces mientras no se cambie, no tendríamos ningún problema. La tercera parte que es la que nos llega a preocupar un poco más es la que está pegada a la carretera. Porque dependiendo ya de la definición de la pista y de las construcciones adicionales para dar servicio a esa nueva instalación, podría entrar en conflicto un pedazo de esa zona. Entonces nosotros, en reuniones que hemos tenido con el gobierno municipal, les hemos dado nuestro punto de vista de qué es lo que necesitaríamos para que ellos inicialmente lo tomen en cuenta para el plan de desarrollo urbano municipal. ¿Cuántas hectáreas están contemplando? ¿Cuántos terrenos? Es que dependerá de la ubicación exacta de la pista. Entre más lejana la pista esté de la actual, existe la posibilidad, es más hectáreas, pero con eso ganamos al poder tener operaciones simultáneas en el aeropuerto. Entre más cercana esté, estaría limitado a aterrizas o despegas por la cercanía. Entonces, parte del estudio que ya inició es en realidad hacer la valoración de la consistencia de los terrenos para ver realmente en dónde se tiene que instalar la pista. Porque al final de cuentas la podemos poner en cualquier parte, pero puede ser tan costosa la construcción que te lo hace incosteable al final. Entonces, parte de lo que se está realizando por una empresa especialista para poder determinar en realidad cuál es la mejor ubicación de la pista. Nosotros tenemos ya tres proyecciones al final de cuentas, más o menos la más cercana, prácticamente a 300 metros paralela a la actual y la más lejana, cerca de un kilómetro de la actual. Entonces, sí hay mucha variante y el estudio nos arrojará la mejor posición para poder ubicar la segunda pista. Que les repito, de acuerdo a nuestro plan de desarrollo lo estamos considerando hacia el 2035, 2040 aproximadamente. Todo esto de qué dependerá del flujo de pasajeros que tengamos en la región. ¿Quién le consideró algún presupuesto para esto? No, o sea, que hay que recordar que en este caso nosotros tenemos una concesión, el dueño del terreno sigue siendo la federación. Entonces, por eso les decía, es importante manejar los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal. ¿Por qué el municipal? Porque el municipal normalmente es el que otorga los permisos de construcción en ciertas zonas. Entonces, por eso nos interesa que ellos sepan que hay una proyección importante de desarrollo en esa zona. Entonces, tenemos que ir en línea trabajando. Estatal, porque al gobierno estatal le interesa al final de cuentas que el aeropuerto tenga asegurado su desarrollo. Y finalmente el federal, porque es el que tiene que comprar o expropiar los terrenos en su momento dado. ¿Con esas proyecciones descartan que se construya un aeropuerto en la Riviera Nayarit o en, no sé, más hacia el norte del... Mira, son procesos completamente independientes, ¿no? Hemos oído mucho del aeropuerto de la Riviera Nayarit, el aeropuerto de Chacaltepec, del proyecto de desarrollo que quiere manejar el gobierno de Jalisco hacia la parte de Tomatlán, toda esa parte. Son proyectos independientes, ¿no? El flujo natural o el incremento del flujo natural de pasajeros a nosotros lo que nos determina es que para tal fecha tenemos que considerar tener una segunda pista. Independientemente de lo que crezcas o tengas aeropuertos en toda la zona, hay que recordar que nosotros tenemos desde Tepic, o sea, un aeropuerto internacional, hasta Manzanillo. O sea, estamos hablando de una franja de 600 kilómetros, por lo menos ahorita hay tres aeropuertos internacionales, ¿no? Con la proyección posiblemente de tener otros DAS, otros dos intermedios, ¿no? Entonces sería una zona con muchos aeropuertos. La verdad, nuestro punto de vista es muchas veces que no ocupas tantos aeropuertos, sino que ocupas buenas vías de comunicación para que sea accesible la gente llegar a conectar a los aeropuertos principales. Y aquí hay que recordar que en este caso Puerto Vallarta tiene una muy buena conectividad hacia el principal mercado que tenemos, que es el mercado americano, ¿no? Incluso, comparado con Guadalajara, tenemos nuestros más vuelos hacia diferentes destinos que Estados Unidos que el propio Guadalajara, ¿no? Entonces, entramos en un esquema de competencia, que la verdad creemos que por más aeropuertos que llegue a haber en la zona, no van a llegar a ese grado de competitividad como lo tiene Puerto Vallarta. Respecto a la plática que tuvo con el diputado Rafael Llerena, ¿en qué acuerdos quedaron para lo de los taxis y lo de los tiempos compartidos? ¿Van a continuar todavía los tiempos compartidos? Sí, mira, los tiempos compartidos van a continuar. Aquí lo que estamos buscando, y es muy importante darle su peso específico a los desarrolladores turísticos, en este caso los tiempos compartidos. ¿Qué es lo que nos interesa y qué es lo que estamos buscando conjuntamente con los desarrolladores turísticos? Tenemos que cambiar la forma de trabajar en la zona, que no se sienta tan agresiva la venta hacia los pasajeros, pero todo tiene que venir de un reglamento que tiene que poner la autoridad para poder, en su caso de que alguien engañe a algún turista, poderlo sancionar como tiene que ser, ¿no? Entonces, es algo de lo que vamos a estar trabajando conjuntamente y no nada más con eso. O sea, hay diferentes cámaras, pero aquí lo importante es que ustedes sepan que los más interesados en cambiar esa imagen, en remodelar la parte interna del aeropuerto, la de venta de tiempos compartidos, y en cambiar la imagen, son los propios desarrolladores. Entonces, ahí ya llevamos de ganancia, porque independientemente de que haya críticas, unos a favor, dos en contra, mientras el dueño del producto, que son los desarrolladores, no tuvieran el interés, pues podríamos hablar mucho y no vamos a cambiar nada. Entonces, aquí lo importante es que ellos tienen el interés de cambiar, de contribuir, a seguir mejorando, lógicamente, el destino turístico, que lo juntamos, o sea, la parte de Nayarit, la parte de Jalisco, completamente, ¿no? Entonces, hay buen entendimiento de todas las partes, lógicamente que de repente se ha politizado un poco el problema, pero creo que todos tienen un objetivo común, mejorar la imagen que se le da a los turistas, y no nada más en el aeropuerto, sino en todo el destino completamente. ¿Qué cultura le han encontrado parte de la SCT en el tema? Muy buena, como les decía, en la reunión que tuvimos, en donde estuvo la propia subsecretaria de turismo federal, le enseñamos el proyecto que estábamos desarrollando desde el reordenamiento en la parte externa donde está la mampara, y lógicamente, haciéndole mención de todos los problemas que tenemos, qué es lo que queremos hacer, y estuvo completamente de acuerdo en las obras que estamos realizando. Aquí hay que recordar que esto es el inicio, si al año que viene estamos proyectando reorganizar la parte externa, donde cargan los taxis directamente y los camiones, entonces es algo que iremos haciendo también gradualmente hacia el año que viene. Para nosotros, como le explicábamos ayer al diputado Llerena, son muy importantes los taxistas, porque es el primer punto de contacto, después del aeropuerto, ya en la parte externa, es el primer punto de contacto, entonces para esto hay un compromiso muy fuerte, por medio de la Secretaría de Turismo Estatal, para dar cursos de capacitación. Entonces aquí estamos sumando esfuerzos de muchas gentes. Interviene, en este caso, el diputado Llerena, ayudándonos a mandar a todos los taxistas al curso de capacitación. El grupo VELAS nos ha ofrecido salones, nos ha ofrecido gratis, completamente, coffee break, todo, para ayudar en capacitación, y no solamente a los taxistas, a tiempos compartidos, agencias de viajes. Entonces ya será responsabilidad de cada uno de los diferentes actores programar a su gente y mandarle a esos cursos de capacitación, que si todo sale bien, lo estaremos empezando ya en enero, esos cursos, ¿no? Pero eso debe ser algo constante. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Y el taxista sepa que es una parte importante en la cadena de producción turística, pero necesitamos que también ellos se la crean y participen con todos los actores que les estamos mencionando, para poder mejorar el producto que estamos dando actualmente a todos los turistas. Gracias.